¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Un astro, un astro, un astro Una otra canción, una otra canción. ¿A qué se pasa? Sí. La cantina de un palacón y todos los gatos sin padrón se urbanizaron una reunión para hacer la situación. 44 cartas, fila per 6, correcto de 2 si unieron con patti, fila per 6, correcto de 2 i paschi allineati, fila per 6, correcto de 2 le cose torciliate, fila per 6, correcto de 2 6, 7, 42, 2, 44 loro chieden a tutti i bambini e sono amici di tutti i gattini un pasto al giorno e all'occasione poder dormire sulle poltrone 44 cartas, fila per 6, correcto de 2 si unieron con patti, fila per 6, correcto de 2 coi bassi allineati, fila per 6, correcto de 2 le cose torciliate, fila per 6, correcto de 2 3, 4, 7, 42, 2, 44 la fine della riunione fu ben finita la situazione con il giardino, tutto il flotone con i bambini senza padrone 44 cartas, fila per 6, correcto de 2 si unieron con patti, fila per 6, correcto de 2 i paschi allineati, fila per 6, correcto de 2 le cose tristere, fila per 6, correcto de 2 oltre? oltre? oltre siamo? si? si? oltre? 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 no, no la 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 la... Un coco brillo, un vero alinacoro. Te lo llevo e lo llavrei dato a te. Mas pascherano chiaro, el coco brillo a te. E tu dovevi dare un gato nero a me. Volevo un gato nero, nero, nero. Te he dado un gato bianco e yo no ci sto più. Volevo un gato nero, nero, nero. ¡Sicó de todo gordo con fe! ¡No gioco más! ¡La, la, la, la! ¡No quería una girafa! ¡No quería una gordo! ¡No quería una gordo, no quería! ¡No quería una gordo! ¡No quería una gordo a ti! ¡No quería una gordo a ti! ¡No quería una girafa a ti! ¡Volevo un gordo nero, nero, nero! ¡Mi hai dado un gordo bianco e yo no estoy más! ¡Volevo un gato nero, nero, nero! ¡Como el tu buchiardo con te no gioco più! ¡La, la, 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 la! ¡Un elefante! ¡Diano con todo el baldatino! ¡No lo llevo en el jardín y lo habré dado a te! ¡Muy pasi eran occhiari! ¡Un elefante a te! ¡E tu dovevi dare un gato nero a me! ¡Volevo un gato nero, nero, nero! ¡Mi hai dato un gato bianco e io non ci sto più! ¡Volevo un gato nero, nero, nero! ¡Ma come sei un bugiardo con te no gioco più! ¡E' 70! ¡Sí! ¡La bandiera nocchiare, mi ero al tuo albe! ¡E tu dovevi dare un gato nero a me! ¡Volevo un gato nero, nero, nero! ¡Invece un gato bianco, quello che è il gato a me! ¡Volevo un gato nero, y un manchero bianco! ¡Volevo un gato nero, 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 nero! ¡Volevo un gato nero, nero! ¡Nero, nero, nero! Gracias.